Muy buenas noches para todos. En este momento vamos a dar inicio a nuestra reflexión. Hoy, en el último día de nuestra reflexión del Génesis. Hoy es el último día del mes. Hoy se acaba la reflexión del libro del Génesis. Y el martes de la próxima semana comenzaremos con el libro del Éxodo. Bueno, vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Génesis, capítulos 43 al 50. Entretanto, el hambre afligía cruelmente la tierra toda, y consumido de los víveres traídos de Egipto, Jacob dijo a sus hijos, volved a comprar algunos víveres, respondió Judá. Aquel señor que manda allí nos intimó con protesta de juramento, diciendo, no veréis mi cara, sino traéis con vosotros a vuestro hermano menor. En este supuesto, si quieres enviarlo con nosotros, marcharemos juntos y te traeremos lo necesario. Pero, si no te determinas a enviarlo, no iremos, porque el Señor aquel, como tantas veces hemos dicho, nos declaró con palabras formales que no esperábamos y no esperásemos ver su cara sin llevar nuestro hermano más mozo. Les dijo Israel, para desdicha mía le hicisteis saber que todavía teníais otro hermano. Mas ellos respondieron, nos examinó aquel Señor punto por punto acerca de nuestra familia, si el Padre vivía, si teníamos otro hermano, y nosotros le respondíamos consiguientemente según el interrogatorio que nos hizo. ¿De dónde podíamos saber que nos hubiese de decir, traedme con vosotros a vuestro hermano? Judá dijo, también a su padre, envía conmigo el chico, para que podamos ponernos nuevo en camino, conservar la vida y no perezcamos nosotros y nuestros niños. Yo respondo del muchacho, pídeme a mi cuenta de él, si no te lo volviera a traer y ese pecado. Si no fuera por esta demora, estaríamos ya otra vez de vuelta. Al fin Israel, su padre, les dijo, si así es preciso, haced lo que quisierais. Tomad en vuestras vasijas los frutos más exquisitos de esta tierra, para ofrecer presentes a aquel Señor un poco de resina o bálsamo, miel, estoraque, lágrimas de mirra y de trevinto y almendras. Llevad también doblada cantidad de dinero y volved aquel oro que hallasteis en los sacos, no sea que haya sucedido eso por equivocación. En fin, llevaos a vuestro hermano e id a aquel Señor. Ojalá el Dios mío todopoderoso os lo depare propicio y deje volver con vosotros a vuestro hermano que tiene allí preso y a este mi Benjamín. Y entre tanto yo quedaré como huérfano sin hijos. Tomaron pues estos los regalos y doble dinero y a Benjamín, y bajaron a Egipto y se presentaron a José. El cual, luego que los vio y a Benjamín con ellos, dio esta orden a su mayordomo. Mete a sus hombres en mi casa y de huella víctimas y dispone un convite, porque a mediodía han de comer conmigo. El mayordomo ejecutó lo que se le había mandado y los hizo entrar en casa. Ellos, con eso atemorizados, se decían uno al otro. Por el dinero que nos hallamos la otra vez en nuestros costales, nos meten aquí con el fin de hacer caer más sobre nosotros la calumnia y sujetarnos a la esclavitud y apoderarse de nuestros jumentos, por lo cual, en la misma puerta. Llegándose al mayordomo de la casa, le dijeron, Te suplicamos, Señor, que nos escuches. Ya otra vez, hemos venido a comprar granos y después de comprados, así que llegamos al mesón, abrimos nuestros costales y encontramos el dinero en la boca de los sacos, del cual devolvemos ahora del mismo peso o valor. Y dio José esta orden a su mayordomo, diciéndole, Llenales de trigo los costales, hasta que no quepa más, y pon el dinero de cada uno en la boca del saco. Pon además mi copa o vaso de plata en la boca del costal del masmoso, junto con el dinero que ha dado por el trigo, y se ejecutó así. Al romper el día, fueron despachados con sus jumentos. Ya habían salido de la ciudad y caminando algún techo. Cuando José, llamando al mayordomo, marcha, le dijo, Ve corriendo en seguimiento de ellos, y al cansados que sean, diles, ¿cómo habéis vuelto mal por bien? La copa que habéis hurtado es la misma en que mi amo bebe, y de que suele servirse para adivinar. Y para saber ahora lo que sois, os habéis portado pésimamente. El mayordomo ejecutó puntualmente la orden y habiéndolos alcanzado, se lo repitió palabra por palabra. Mas ellos respondieron, ¿Por qué habla así, mi señor? ¿Por qué si sus siervos hubiesen cometido una maldad tan grande? El dinero que hallamos en la boca de nuestros sacos, te lo volvimos a traerles de la tierra de Canaán. ¿Cómo cabe, pues, que nosotros hayamos robado oro ni plata de casa de tu amo? No, cualquiera de tus siervos, en cuyo poder fuere hallado lo que buscas, muera, y nosotros quedaremos por esclavos del Señor nuestro. Bien está, respondió el mayordomo. Ejecútese vuestra sentencia. Pero no, cualquiera en cuyo poder se hallare será mi esclavo, y los demás queradéis libres. Con lo que echando a toda brisa los costales en tierra, abrió cada uno el suyo, y el mayordomo, habiéndoles registrado, empezando por el del mayor hasta llegar al del más mozo, halló la copa en el castal de Benjamín, pero ellos, rasgando sus vestidos, y cargados otra vez los jumentos, volvieron a la ciudad. Judá, el primero, seguido de los hermanos, entró en casa de José, que no se había movido de ella, y todos aún se postraron en tierra. Les dijo José, ¿por qué os habéis atrevido a hacer tal cosa? ¿No sabéis que no hay hombre semejante a mí en la sentencia de adivinar? Al cual contestó Judá, ¿Qué responderemos, mi señor? ¿O qué hablaremos? ¿Ni de qué modo podremos justificarnos? Dios ha manifestado la ocasión de castigar la inquietud de tus siervos. Esclavos somos todos ya de mi señor, tanto nosotros como aquel que en cuyo poder se ha encontrado la copa. Respondió José, ¡Líbreme Dios de hacer tal cosa! Que robó mi copa, ese sea mi esclavo, mas vosotros, id libres a vuestro padre. Entonces Judá, acercándose más a José, dijo alentadamente, Permite, oh señor mío, que tu siervo hable una palabra en tus oídos, y no te enojes contra tu esclavo, porque tú eres después del faraón. Tú, señor mío, la primera vez preguntaste a tus siervos, ¿Tenéis padre u otro hermano? Y nosotros, mi señor, te respondimos, tenemos un padre anciano y un hermano más pequeño, que le nació en su ejército, cuyo hermano uterino es muerto, y este solo queda de su madre, por lo que lo ama su padre tiernamente. Y dijisteis a tus siervos, tráedmele, acá que quiero verle. Mas respondimos a mi señor, no puede, el chico dejará a su padre, porque si lo deja, le costará al padre la vida. Ya no podía contenerse más en presencia como estaba de mucha gente, por lo que mandó que todos se retirase, para que ningún extraño asistiese al mutuo reconocimiento, y luego, prorumpió en llantos a voz en grito que oyeron los egipcios y toda la familia del faraón. Enseguida, dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿y vive todavía mi padre? No podían sus hermanos responderle a causa de su gran terror y espanto. Mas él, con semblante y apacible, chigaos a mí, les dijo, y habiéndose a ellos acercado, añadió, yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para ser traído a Egipto. No temáis, ni os desconsoléis por haberme vendido, para estas regiones, porque por vuestro bien dispuso Dios que viniese yo antes que vosotros a Egipto. Porque dos años a que comenzó la carestía en el país, y aún restan cinco, en que no habrá siembra ni ciega. Así que el Señor me ha enviado delante a fin de que vosotros os conservéis sobre la tierra, y tengáis alimento para sostener la vida. No he sido enviado acá por designio vuestro, sino por voluntad de Dios, el cual ha hecho que yo sea como padre del faraón, y dueño de su casa toda, y príncipe en toda la tierra de Egipto. Puesto Israel en camino con todos sus haberes, vino el pozo del juramento, donde después de inmoladas víctimas al Dios de su padre Isaac, oyó en una visión de noche a Dios, que los llamaba, y decía, Jacob, Jacob, al cual respondió, aquí me tienes, le dijo, Dios, yo soy el fortísimo Dios de tu padre, no tienes que temer, desciende a Egipto, que allí te haré cabeza de una nación grande, yo iré allá contigo, y seré tu guía cuando vuelvas, y José cerrará tus ojos, así que mueras. Partió pues Jacob del pozo del juramento, y sus hijos los llevaron, junto con los niños y mujeres en los carros repetidos, por el faraón para conducir al anciano, y todo cuanto tenía en la tierra de Canaán, y llevó a Egipto con toda su descendencia. Sus hijos, nietos, hijos, hijas, y toda la familia entera, he aquí los nombres de los hijos de Israel, al entrar él con toda su familia en Egipto, el primogénito, Rubén. Hijos de Rubén, fueron Enoch, Fayú, Gerson, y Carmín, hijos de Simeón, Jamuel, Jamín, Ahod, Jaquín, Soar, y Saúl, hijos de la Cananea, hijos de Leví, Gerson, Cat, y Merarí, hijos de Judá, Her, Onán, Selá, Fares, y Sará. Si bien Her y Onán habían muerto en la tierra de Canaán, a Fares le nacieron Gerson, y Jamún, hijos de Isaacar, Tola, Fua, Job, y Serón, hijos de Saúlón, Saed, Elón, y Jahel. Estos son los hijos de Elía, que los parió en Mesopotamia, de Siria, como también Adina, hija suya. Todos sus hijos e hijas eran 33 personas. Hijos de Gaz, Sefión, Hagí, Suní, Ezebón, Herí, Harodí, Arilí, hijos de Gazer, Hamné, Jesuá, Jesuí, Iberiá, con su hermana Sara, hijos de Beriá, Haber, y Melquiel. Estos son los hijos de Zelfa, la criada que dio Labán a su hija Lía, y en los cuales dio Jacob 16 personas, hijos de Raquel, esposa de Jacob, José, y Benjamín. A José le nacieron en tierra de Egipto, Manasés, y Efraín, que se los parió a Sinid, hija de Putifar, sacerdote de Eliopal. Hijos de Benjamín, Bela, Becol, Azbel, Gerá, Namán, Eki, Ros, Mofín, Ofín, y Aret. Estos son los hijos que parió Raquel a Jacob, entre todos, 14 personas. Hijos de Dan, Usín, hijos de Neftalí, Hasiel, Juní, Hacer, y Salén. Estos son los hijos de Balá, la cual Labán había dado a Raquel, su hija, que era también hijos de Jacob, todas siete personas, todas las almas que entraron a Egipto, con Jacob, descendientes del mismo, sin contar las mujeres de sus hijos, fueron sesenta y seis. Los hijos de José, que le nacieron en Egipto, eran dos, contó con que todas las personas de la casa de Jacob, entradas en Egipto, vinieron a ser setenta. Fue pues José, a dar parte al faraón, diciéndole, mi padre, y hermanos con sus ovejas, y ganados mayores, y cuanto poseen, han venido del país del canal, y están, detenidos en la tierra de Gesén. Al mismo tiempo, presentó al rey de cinco de sus hermanos, los últimos, a los cuales preguntó al faraón, ¿qué oficio tenéis? Y respondieron, tus siervos, somos pastores de ovejas, así, nosotros como nuestros padres, hemos venido para vivir algún tiempo en tu tierra, porque en el país de Canaán, no hay hierba para los ganados de tus siervos, y va creciendo el hambre, y te pedimos que nos permitas a tus siervos, estar en la tierra de Gesén. El rey dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto a tu vista, y disposición la tienes, dales para habitar el mejor sitio, y sea enhorabuena la tierra de Gesén, y si conoces que hay entre ellos sujetos capaces, ponlos por mayorales de mis ganados. Después de esto, introdujo José a su padre, y lo presentó al rey. Jacob lo saludó, deseándole toda suerte de felicidades, y siendo preguntado por él, ¿cuántos son los días de tu vida? Respondió, los días de mi peregrinación, son 130 años pocos y trabajosos, y no han llegado a los días de la peregrinación de mis padres. Con eso, después de haber deseado el rey, toda suerte de felicidades se retiró. José, según lo acordado con el faraón, dio a su padre y hermanos la posesión de Rámises, lo más fértil del país de Egipto. Y como hubiese ya llegado a faltar el dinero a los compradores, acudió todo Egipto a José, diciendo, danos pan, porque nos has de dejar parecer delante de ti, ¿por falta de dinero? José les respondió, si no tenéis más dinero, traed vuestros ganados, y por ellos os daré víveres. Y habiéndolos traído, les dio alimento en pago de los caballos, de las ovejas, de los bueyes y de los asnos, y los sustentó, aquel año en cambio de los ganados. Volvieron a sí mismo al año segundo, o siguiente, y le dijeron, no te ocultaremos, Señor nuestro, que no nos queda ni ganado ni dinero, y bien ves que a excepción de nuestros cuerpos, y de la tierra, nada más tenemos. ¿Por qué? Pues nos dejarás morir delante de tus ojos. Tanto nosotros como nuestras tierras seremos tuyos. Cómpranos para servicio del Rey, y danos con qué sembrar, no sea que pereciendo los labradores, quede la tierra despoblada. Compró pues José todas las tierras de Egipto, vendiendo cada uno de sus posesiones, a causa del rigor del hambre, y las adquirió para el faraón. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Los invito a que cada uno reflexionemos de estos tres capítulos que hemos leído y reflexionado hasta el momento, que hemos leído y leer los tres capítulos que nos faltan para terminar esta aventura, leyendo el libro de Génesis. Entonces los invito pues a que cada uno reflexione en su casa. Mire qué mensaje le dan estos tres textos bíblicos. A ver qué mensaje nos quiere dar, qué mensaje nos transmite. Y después ya voy a hablar y voy a decir qué es lo que transmite y su reflexión. No, 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 no. No, no, no. Bueno, el capítulo cuarenta y tres nos quiere decir y nos dice y la reflexión es que los hermanos de José vuelven a Egipto y José los recibe con mucha afabilidad y les da un banquete. O sea, los sienta en la mesa a comer y comen con ellos y toda la cosa. Pero bueno, el mensaje que nos deja es que debemos de de tener un poco de misericordia. Porque mira que los hermanos de José lo vendieron a la tierra de Egipto y José no hizo nada contra sus hermanos. José antes los perdonó, les dio un banquete y les dio algo para que llevaran a la tierra de Canadá a su padre. Pero José aquí les pide que traigan a su hermano, a Benjamín y les pregunta que si tienen padre y si tienen otro hermano. Ellos contestan que sí, tiene un padre un poco ya mayor y un hermano menor que se llama Benjamín. Él les dice que lo traiga, ¿cierto? Después en el capítulo cuarenta y cuatro José esconde en el saco de Benjamín una copa para que Benjamín sea el que se quede de esclavo y no se quedó de esclavo porque Benjamín tuvo todas las cosas que él pudiera tener que él quisiera tener, que no pudo tener en Canán todas las comodidades que puede tener. Después, Judá ruega por Benjamín. Él le dice que no que va a ser el que perdone a este que robó la copa y él no la había robado sino que José la había puesto para que Benjamín se quede. Después, en el capítulo siguiente José da a conocerse a sus hermanos a quienes lo abrazan con mucha ternura. Enterado al faraón dispone que se ven Jacob el padre vengajito. Parten los hermanos de José llenos de regalos. Entonces, José le dice al faraón que puede volver al padre el padre puede venir a Egipto llega a Egipto sus hermanos parten y le avisan al padre y llegan y se regresan nuevamente para Canaán. Entonces, ya después parte Jacob de Canaán a Egipto en donde el hijo José José lo espera con todas las ansias. Entonces, estos capítulos nos enseñan a que a que debemos de respetar debemos de ser de perdonar a aquellos que nos hacen el mal así como perdonó José porque perdonó eso que le hicieron sus hermanos de venderlos a Egipto y él les dijo que si no lo hubieran vendido a Egipto que si no lo hubieran mandado a Egipto no podrían ir allá y se tenían que quedar en la tierra ya hubieran muerto de hambre y de sed después el pueblo de Egipto le preguntan y le dicen a José que por qué los van a dejar morir delante de sus ojos porque no tenían ya casi comida entonces ellos les dieron unos bueyes unos asnos unas ovejas unos caballos y él le dio a cambio unas ovejas después volvieron y que no tenían ni animales ni comida él les dice José a los pueblos ya veis que el faraón queda dueño de vosotros y de vuestras tierras tomad semillas y sembrad los campos él le da esa tierra al faraón entonces la invitación que nos hace este libro del Génesis recogiendo ya todo del libro todo todos los capítulos obviamente pues los capítulos que hemos leído hasta el momento recogiendo nos invita a ser misericordiosos a ser responsables a ser respetuosos y de todo a perdonar ¿qué es misericordiosos? misericordiosos es poner el corazón en la pequeñez del otro ¿qué es eso? nosotros ponernos en los zapatos del otro ponernos en la situación que vive el otro y no ser egoístas ante esa situación vamos a continuar con el capítulo cuarenta y ocho cuarenta y nueve y cincuenta para ver por terminado el día de hoy y nuestro primer mes lectura del libro de Génesis después de estos sucesos fue José avisado de que su padre estaba enfermo y tomando consigo a sus dos hijos Maneses y Efraín se puso luego en camino le dijeron al anciano mira que tu hijo José viene a verte y Jacob tomando aliento se incorporó en la cama y dijo a José luego que hubo entrado el Dios Todopoderoso me apareció en Lusa ciudad de la tierra de Canaán y bendiciéndome me dijo yo te aumentaré y multiplicaré y te haré padre de muchísimos pueblos y te daré esta tierra a ti y a tu descendencia después de ti en perpetuo dominio llamó luego Jacob a sus hijos y les dijo juntaos todos aquí a fin de que os anuncie las cosas que han de sucederos en los días venideros reunidos y oíd hijos de Jacob escuchad a Israel vuestro padre Rubén primogénito mío tú la fortaleza mía y el principio de mi dolor debía ser el más favorecido en los dones y el más grande en la autoridad pero te derramaste como agua porque subiste al lecho de tu padre y profanaste a su tálamo Simeón y Lemí hermanos en el crimen instrumentos belicosos de iniquidad no permita Dios que tenga yo parte en sus designios ni empeñe mi gloria uniéndome con ellos porque en los homicidios demostraron su furor y en la destrucción de una ciudad su vergüenza su venganza maldito tu furor porque es pertinaz y su saña porque es inflexible yo los dividiré en Jacob y los esparciré por las tribus de Israel oh Judá a ti te alabarán tus hermanos tu mano podrá bajo el yugo a tus enemigos adorarte a los hijos de tu padre tú Judá eres un joven mi robusto león tras la presa corriste hijo mío después para descansar te has echado en cual león y a mi manera de leona quien os hará despertarlo el cetro no será quitado de Judá ni su posteridad el caudillo hasta que venga el que ha de ser enviado y este será la esperanza de las naciones el mensías o enviado llegará a la viña de su pollino y a la cepa oh hijo mío su asna llevará en vino su vestido y en sangre de las uvas su manto lo cual mirando José se arrojó sobre el rostro de su padre bañándolo en lágrimas y besándolo y mandó después a los médicos que tenía a su servicio embalsamar al cuerpo los cuales en ejecución de lo mandado gastaron 40 días que tal era la costumbre de embalsamar los cadáveres y lo lloró Egipto 70 días terminado el tiempo de luto habló José hacia la familia principal del faraón si he hallado gracia delante de vosotros insinuad al faraón que mi padre al morirme juramento diciendo yo me muero en la sepultura que abrí para mí y en la tierra de Canadá allí enterrarás mi cuerpo iré pues a sepultar a mi padre y volveré luego a lo que dijo el faraón anda enhorabuena y sepulta a tu padre como se lo prometiste en el juramento el cual emprendió su viaje acompañado de todos los ancianos o primeros señores el palacio del faraón y todos los principales de la tierra de Egipto y de su familia y de sus hermanos menos los niños y los ganados mayores y menores me dejaron en la tierra de Gesén palabra palabra de Dios te alabamos Señor Jesús ya con este capítulo dimos y finalizamos nuestra reflexión del libro del Génesis de uno de los libros de la sagrada Biblia de nuestra sagrada Biblia de nuestras sagradas escrituras es muy bueno es algo muy 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 bueno uno poder reflexionar un poco de las sagradas escrituras porque a pesar de que vas aprendiendo un poco más de ellas también Dios te habla en medio de ellas Miguel que en el capítulo 50 José cumple la promesa que le hace a su padre de enterrarlo en su tierra entonces la invitación de este de estos capítulos y de este libro del Génesis que ya damos por terminado es a perdonar y a ser misericordiosos como se los decía ahora poner el corazón en la pequeñez del otro o sea poner nosotros ponernos a nosotros en ese problema que tienen los demás en esa dificultad que tienen los demás y no ser egoístas con los que los demás sufren sino ayudarlos y pasar el dolor y el sufrimiento con aquellos muchísimas gracias Dios los bendiga y una feliz noche para todos nos vemos el martes para leer y para reflexionar el libro del Éxodo mil gracias Dios los bendiga Dios los bendiga